Luego nos vamos a quedar solos. Yo soy más listo que eso. A mí no me va a pasar eso. Necesitamos más dinero. Mereceremos algo mejor. Mamá, ya comenzó con lo mismo. Ya dile que se vaya a dormir, que mañana tiene que ir a buscar trabajo. ¿Y qué estás pensando? Bando. Buck Bando. Te estoy hablando. Yo soy diferente. Yo voy a ganar mucho dinero en el norte. Te van a matar. A lo mejor eso es lo que le pasó a tu abuelito. Nadie supo de él. Que Dios lo tenga en el cielo. Mira lo que encontré. ¿Qué? Hasta el presidente está de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Con cruzar la frontera sin peligro. Y te muestra cómo conseguir una cuenta de banco y licencia de manejo para mandar dinero a tu familia. Dinero que tú puedes gastar. Ay, no necesitas licencia para mandar dinero. De todas maneras te van a matar antes. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues un chingo. Mamá, por favor no lo animes. Lo necesitamos vivo. Yo oí que tu abuelo se fue con un burro que se tomó toda el agua. No me van a ver. Yo no nací para ser pobre. Yo lo voy a lograr en el norte. Después voy a abrir mi negocio y mando por ustedes. ¿Y sabes cuánta gente está untando bondo en el norte? Yo soy diferente. Voy a ser un millonario. Pues a ver si me mandas el cheque. ¿Uno grande? Con muchos ceros. Ay, mamá, te dije que no lo estés animando. Él solo está soñando. Mis sueños son más grandes que los tuyos. Lo voy a lograr, ya verás. ¿Sabes qué? Ya estoy harta de tus sueños. Yo estoy harto de este pinche pueblo y ustedes pendejos que se conforman con tan poco. ¡Qué poco respeto! ¿Ah, sí? ¿Es lo que piensas de nosotras que somos pendejos? ¡Entonces lárgate! Pues me largo. Porque yo no voy a sufrir como mi padre. ¡Pues entonces lárgate! ¡Pues me voy! ¡No quiero violencia en mi casa! ¡Fuera de aquí!